Yo pensando en lo que hacer, una carta yo te escribí Yo pensando en lo que hacer, una carta yo te escribí Maldita suerte que tengo, el trasero ya te aportó Maldita suerte que tengo, el trasero ya te aportó Esta canción, os va a tomar con cariño Yo pensando en lo que hacer, una carta yo te escribí Yo pensando en lo que hacer, una carta yo te escribí Maldita suerte que tengo, el trasero ya te aportó Maldita suerte que tengo, el trasero ya te aportó Quisiera donde fin estés, sufrimiento de mi amor Quisiera donde fin estés, sufrimiento de mi amor Este fin ha de llegarme, cuando tú regreses a mí Este fin ha de llegarme, cuando tú regreses a mí Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué Lloraré, sé que lloraré, por el amor que te entregué Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré Sufriré, sé que sufriré, pero nunca te olvidaré Yo pensando en encontrarte, una carta yo te escribí Yo pensando en encontrarte, una carta yo te escribí Maldita suerte que tengo, el trasero ya se ha muerto Maldita suerte que tengo, el trasero ya se ha muerto Maldita suerte que tengo, el trasero ya se ha muerto Quisiera donde fin estés, sufrimiento de mi amor Quisiera donde fin estés, sufrimiento de mi amor Este fin ha de llegarme, cuando tú regreses a mí Este fin ha de llegarme, cuando tú regreses a mí Carlos Luis, el tuco DJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!